Aplausos Esperemos que este desfile sea inolvidable para todos nosotros y que lo pasemos muy bien y ojalá se repita todos los años Nos manda un besote enorme desde acá desde Chile y disfrutan todo esto que se viene, que es hermoso, increíble, beso Yo estoy acá, lista, contenta de empezar el desfile de Roberto Estoy muy contenta y muy ansiosa que ya llegue la hora y empezar luego con este desfile de desfile Hoy va a ser el mejor desfile de todos los que realizamos El desfile con Nicole Leumann Con los colores de Chile Mostrando sus atributos Un aplauso Y ahora La vemos A Julieta Brandi Espectacular Julieta La nena Famosa en todo el mundo Un fuerte aplauso a esa belleza Carolina Guimbuta Para mostrar lo nuevo El toque diferente Y Florencia Gómez Córdoba Un metro setenta y ocho Todos los movimientos Y ahora En punta de pasarela Gómez Córdoba Se acerca Soledad Solaro Tapa de revista en el mundo entero Y ahora Cecilia Sanabria de Bolivia Una modela fotografiada por el mundo Una modela fotografiada por el mundo Sensual Espectacular Y Mónica Pavetich de Chile Un fuerte aplauso por Chile Un fuerte aplauso por Chile Un fuerte aplauso por Chile Las caras de los movimientos Las caras de los movimientos Nati Y otra superstar Y Dupé Morinigo Con más música Y la que me acompañó en la conferencia de prensa en Santiago Pia Eslavka Espectacular Pia La cara de Schiffer Las caras de las famosas Y ahora Una conocida por líder Y por el mundo Sofía Zamoro Otro aplauso Y ya llegan Mostrando las tendencias Los peinados El estilo para la mujer de hoy El corte De 6 a 15 capas Un paso adelante chicas Y tenemos que agradecer Y tenemos que agradecer a Sony Ericsson Y Antel PCS Empresas que inclinan tecnología Moda y diseño Gracias Y sigue la fiesta En el mundo Carolina Pampita Pampita Carolina Sos linda Y ahora Ivana Sacani Ivana Es la novia de un gran actor internacional Se nos va para los Estados Unidos Y otra belleza Katia Katia Fook Que tiene todos los atributos Katia Sonrisa, alegría Belén olivo Diferente Como en Londres Con los mechones Mezclados Con el rojo Brillante Jessica Toscanini Y ahora Bolivia Del antiplano Andrea Herrera Lusi Diab De Bolivia El plano ¿Te gusta? Mi querida Paola Lo que se ha visto hasta ahora ha sido maravilloso Gracias Seguimos con Inés Pujol Lilis Solari La nueva Gisfer Con punta de pasanela Una toma señor director Un aplauso a esta modelo De 17 años Tapa del Vox Tapa de Marie Claire Y pronto del New York Times Un aplauso a esta modelo Y agradecemos Paola Y volvemos a agradecer a Sony Ericsson Y ante el PCS Empresas que integran tecnología Moda y diseño La fiesta Del peinado y la moda Y continuamos con las modelos Bien guapas Estupendas Sensacionales Llegó la hora de la renovación Y ahora la bomba De Alemania Una de las más lindas del mundo Ingrid Dunke Recuerden este nombre Un fuerte aplauso Hace teatro Brillante Y ahora Dolores Zul En punta de pasanela Y Carla Morón La bomba boliviana La primera que hizo Los desnudos en Bolivia Un fuerte aplauso Gabriela Dunkel Carolina Calani Los nuevos cortes Los agradecemos a Sony Ericsson Y ante el PCS Empresas que integran tecnología Moda y diseño Pilar Jarpa Espectacular Se ve que bonito Que todo quedan estas plumas Que colorido Roberto El colorido espectacular Y Vanessa Cerruti de Chile Y esa modelo Pilar Jarpa por Chile Y ahora Van, van Más modelos María Eugenia Larraín Que bonita Que bonita Larraín La novia del año El gol El gol del desfile Un resbalón Para Bam Bam Más modelos Un fuerte aplauso Y ahora Con un toque original Presentamos A una querida amiga Que hace mucho tiempo Que trabajamos juntos Una Super diseñadora Una colección Muy artesanal Y en punta pasarela Rosana Zarecki La colección Paola Natalia Antolin En todas las mejores boutiques Del mundo Se venden sus creaciones Y por supuesto Muy pronto Estará en Chile Agradecemos A la Jens Model Management La agencia de modelos Asociada a las mejores Campañas publicitarias Acompanamos Esta pasada inolvidable Del peinó de la moda Con el oficio Y en este marco sensacional Vive Jordano Fashion Night Viña del Mar 2003 Desde Chile y para el mundo Todos los modelos Todos los modelos Todas Ya están Ya modelos Espectaculares Alucinantes Fuerte el aplauso Para todas estas bellezas Nacionales E internacionales Y las modelos Más famosas Rosana Zarecki Ahí está Con Catalina Solán Cubillo Gracias Gracias Un fuerte aplauso Carola Pino Que nos permite disfrutar Esta colección Como dice Jacqueline Paola Esta colección Gracias ¡Gracias! ¿Me gustan los colores? ¡Me encanta! ¿Tú sabes, Roberto, que todas las modelos usan silky? Y eso se nota por el brillo y la naturalidad que da. Porque es el triunfo del color y alta tecnología para el cabello. ¡Silky mundial! La aplaudimos porque ella, la que está en punta de pasarela es la creadora de los colores, Ilkay. Elisa Bedilim. Y ahora, las bailarinas. Y Julieta Brandi. Mía. Julieta. Y le pedimos a Pia, a Carolina, un plano. Y vuelven. Natalia Graciano. Inés Fujol. Andrea Herrera. Y sigue las bailarinas y las modelos de cine. De Bolivia. Y Pampita. Un fuerte aplauso a Pampita en punta de pasarela. A Natalia Graciano. Con las transparencias. En el pelo. En la piel. En línea del mar. Un fuerte aplauso. Cambia la música. Cambia la música. Y en esta noche de fiesta. Con. Nicole Neumann. Con este pura sangre. Que ganó grandes premios. Gracias. A nuestro hipódromo. Y a nuestros amigos. Y a Nicole Neumann. Que aman los animales. Chile presente. Con una colección. De Macarena Cortés. Que va por dentro. Y ya la vemos. Alí Solari. Más linda. Ingenua. Sos linda, Alí. Y con ese marco imponente. Lo mejor del infierno. En el desfile más grande del mundo. Colección Macarena Cortés. Que va por dentro. Y más y más. Julieta Gutiérrez. Natalia Men.